Mario Delgado, líder nacional de Morena, denunció la existencia de al menos 10 operadores principales de granjas de bots, conocidos como el sindicato de Twitter, quienes se dedican a manipular conversaciones y generar tendencias falsas, incluyendo hashtags como narcopresidente y narcocandidatas. Anunció que presentarán una queja ante el INE y no descartó presentar una denuncia penal, sugiriendo una vinculación con la agencia Atlas Network, financiada por empresas transnacionales como Shell, Exxon y Pfizer, con intereses específicos en México. Delgado afirmó que existe una estrategia internacional de millones de dólares para desestabilizar el proceso democrático en México, utilizando redes sociales para desinformar, generar miedo y desprestigiar al gobierno. Detalló que estos operadores utilizan miles de cuentas falsas para inflar conversaciones y manipular la percepción pública sobre ciertos temas y personas, coordinándose a través de hashtags. Además mencionó la detección de errores de ortografía que evidencian la participación de la derecha mexicana. Delgado también señaló la participación de la agencia internacional Atlas Network, reconocida por impulsar políticas neoliberales y combatir gobiernos de izquierda y progresistas en América Latina. Finalmente sugirió la posible vinculación de agencias del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con estas actividades. Veamos enseguida cómo Mario Delgado balconea al sindicato de Twitter, generador de tendencias falsas contra AMLO, Claudia y la 4T, para beneficiar a Mochil Galvez, la candidata del PRIAN. Bueno, ayer la doctora Sheinbaum anunció que haríamos una denuncia sobre una estrategia que hemos descubierto gracias a miles de jóvenes que simpatizan con nuestro movimiento y que son expertos en las redes sociales, están muy cerca de nosotros y nos están informando, monitoreando de manera permanente qué sucede en las redes. Y hoy les traemos una presentación muy completa. De la manera en que están operando los Xochibots, esta estrategia digital que tiene la derecha, que le habíamos llamado ya la mafia digital, pero que tiene un alcance mayor a lo que suponimos inicialmente. Hay una vinculación internacional de agencias internacionales que tienen ya muchos antecedentes de haber participado en procesos políticos en contra siempre de los proyectos de izquierda o proyectos progresistas. Queremos hacer esta denuncia porque tienen como intención socavar el libre ejercicio del voto y de nuestra democracia. Hipócritamente, quienes los liderazgos que convocaron y marcharon el domingo pasal en defensa de la democracia son los que están detrás de esta estrategia para tratar de alterar algo que saben que no pueden, por la vía legal y democrática, la voluntad del pueblo de México de continuar con la cuarta transformación. Vamos a ver cómo operan. Resulta que hay por lo menos 10 principales operadores de granjas de bots. Ellos mismos se hacen llamar el sindicato de Twitter. Se dedican a la manipulación de las conversaciones, a generar tendencias falsas. Obviamente no dan la cara, usan seudónimos, usan apodos. Sin embargo, algunos ya son conocidos dentro del medio digital. Tienen miles de cuentas falsas. Algunas otras las compran en el mercado negro y se dedican a inflar conversaciones. Su estrategia es generar percepción sobre algunos temas o sobre algunas personas para que de lo digital trascienda a otros medios, se vuelva noticia, lo replican algunos actores políticos y así están alimentando de manera permanente alguna idea. Los bots sirven para eso. Manipulan la conversación digital a través de cientos de miles de cuentas y acciones. Entonces, aquí traemos una acción coordinada que no se salva a estos analistas que son muy listos de cómo funcionan las redes. Fíjense, cómo se coordinan con los famosos hashtag, que el hashtag es la idea que ellos pretenden vender. Aunque todo el contenido que difundan sea falso, lo que les importa es vender esta idea. Y aquí se refleja cómo utilizan robots, cómo estas tendencias se hacen de manera automatizada y con el uso de la inteligencia artificial. Pero ya conocemos a la derecha mexicana, pues ni con la inteligencia artificial le salen bien las cosas porque hasta errores de ortografía cometen que los desnudos. Pero miren, ¿qué son estas gráficas? La evolución de las activaciones de los distintos hashtags y cómo el hashtag de narcocandidata y de narcogobierno de AMLO o narcopresidente todos siguen más o menos una misma tendencia. Y cómo una vez que Twitter o X, como se llama ahora, les detecta las tendencias y se las baja, estos son tan listos que les empiezan a poner número. Por ejemplo, bajaron la de narcopresidente AMLO y entonces ya tienen una que dice narcopresidente AMLO 2. Otra que dice narcocandidata Claudia 2. Le van poniendo números para mantener esta idea en la conversación digital. Pero ustedes mismos utilizan la plataforma de X. ¿Por qué pondrías en un hashtag alguna palabra y después un número? Como que no tiene lógica en la manera como redactamos todos los mensajes. Esto es en reacción a que una vez que se descubre esa tendencia falsa impulsada por robots, entonces X los detecta, los baja y lo vuelven a subir ahora cambiándole un número. Lo que vemos ahí es el nado sincronizado entre los hashtags dedicados al presidente y los hashtags dedicados a nuestra candidata. Miren cómo funcionan como espejo y además son burdos, burdos, burdos. Por más que utilizan inteligencia artificial, pues su, ¿cómo le diríamos? Su tontería natural a veces lo rebasa, ¿no? Según ellos, la gente empieza a usar desde las cuatro de la mañana el hashtag narcopresidente AMLO 4 y el narcocandidata Claudia 2. Se levanta muy temprano la gente y dice ¿cuál es el hashtag del día? ¿En qué número vamos? No, pues vamos en el cuatro y en el otro vamos a dos. Vamos a darle todos a las redes porque es el hashtag del día hoy. Entonces empiezan muy temprano a las tres, cuatro de la mañana, empiezan a subir y miren cómo de manera armónica suben los dos hashtags. Tienen un comportamiento espejo. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Porque son los robots que lo hacen de manera automática, lo programan, este es el hashtag de hoy y empiezan a subir la tendencia para que se siga generando conversación, para que la gente cuando se meta a utilizar las redes sociales le aparezca estos hashtags. Hay un experto internacional, Julián Macías, que es un analista de las redes y se puso a analizar los 10 millones de tweets de la campaña de narcopresidente contra nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y contra nuestra candidata Claudia Sheinbaum en esta idea que tiene la derecha de tratar de vincular nuestro movimiento al narco. Pero miren, es lo que les digo, que por más que usan inteligencia artificial, su estupidez natural los delata. Espérame, Tadito, regresa, regresa. Se les van errores en sus hashtags. Entonces, imagínense que 500 mil personas cometen el mismo error a la hora de twittear un hashtag. Te haría muy difícil, ¿no? Digo, si fueran menos, a lo mejor diríamos, pues es que es el equipo de la candidata del PRI del PAN. Pero no, son muchos, no tienen tantos. Entonces, pues ahí es donde quedan evidenciados. Miren lo listos que son. Vean la siguiente gráfica. Ahí intentan subir el 11 de febrero, entre el 11 y el 14 de febrero, la activación. Narcocandidata Sheinbaum. Y ponen Sheinbaum. Y entonces salen todos, todos, todos. Se dan cuenta, no, 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 no. Pusieron una M en lugar de una N. Va para abajo, va para abajo. Entonces apagan la maquinita y va para abajo. Entonces queda la fotografía así de esa activación. Otro error que cometen. En lugar de candidata ponen candidada. Y entonces ahí están los robots dándole con todo y resulta que no. Para atrás se les van los dedazos. Lo mismo que Claudia, ponen Caludia. Lo mismo. Vean cómo de repente sube el hashtag. La gente está muy interesada en el tema. Entonces queda en evidencia la falsedad de estos instrumentos, de estas tendencias falsas que generan el sindicato este de Twitter. Ahora, ¿por qué estamos denunciando esto? Porque esto es parte de una estrategia que ellos tienen. Es uno de los instrumentos que utilizan para tratar de generar una percepción en la gente. Dale la que sigue. Obviamente, si esto se queda solo en las redes, pues no tendría ninguna consecuencia. ¿Qué dicen los manuales de la derecha que hacen estas acciones? Tiene que haber actores políticos y otro tipo de acciones que secunden estas ideas. Entonces ahí viene el nado sincronizado. Viene la coreografía perfecta. Entonces, ¿qué pasa? Se publica el 30 de enero el reportaje de la DEA. El que no presenta ninguna prueba y que acusa al presidente de algo que ocurrió en 2006. Tiene una investigación que se había cerrado hace muchos años. Entonces sale el reportaje, pues se ponen en todos los medios, se pregunta esta misma manera y disparan el Instagram del presidente. Entonces, para generar un ambiente en los medios, el reportaje y en las redes. Luego, curiosamente, la señora Seochitl se va el 4 de febrero a los Estados Unidos para reforzar esta idea. De ahí sale de los Estados Unidos este reportaje y le pide en un acto de patriotismo el 5 de febrero al gobierno de los Estados Unidos que cuide nuestra democracia en un acto vergonzoso de entreguismo. Después, el 8 de febrero, pues es evidente lo que están haciendo y el presidente denuncia esta estrategia digital. Y acuérdense que ya los habíamos denunciado desde hace como dos meses lo que estaban haciendo. Entonces estos de la derecha tan listos dijeron, no, 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 ya sé, vámonos a contratar los bots a otros países para que no nos detecten. Nosotros ya presentamos un estudio donde están comprando bots en más de 50 países, según ellos, para que no los veamos. Pero imagínense la gente en China que está tan interesada en estar tuiteando narcopresidente, o en Holanda, o en Sudáfrica, o en otros países como Finlandia. Entonces, se denunció y luego, pues Ochil Galvez se va a España. ¿Por qué España? Ahorita vamos a ver por qué viaja a España. ¿Por qué tiene que ver con este, con esta gran orquestación que están haciendo con apoyo internacional? Y luego siguen. Lo que sigue, pues es el falso reportaje, el montaje que hace latinos sobre los ardillos. Y así seguiremos viendo o alimentando esta trama. ¿Qué es lo que está detrás? Hay una agencia internacional que se llama Atlas Network, una organización que se dice impulsora de políticas neoliberales. Ellos mismos aceptan, reconocen públicamente que se dedican a combatir a gobiernos de izquierda y progresistas. Han participado en campañas a lo largo de América Latina en contra de gobiernos progresistas o candidatos que vienen de la izquierda. ¿Quién financia esta organización? Empresas internacionales que tienen intereses específicos en los países. No es que sean altruistas, tienen un interés específico. Petroleras, farmacéuticas, empresas cigarreras, como vemos ahí, Gel, Exxon, Pfizer, Phillips Morris, financian a Atlas Network. También sabemos, hay indicios de que algunas agencias de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia, también está vinculada a Atlas Network. Entonces, Atlas se vuelve el eje de estas campañas y tiene distintas, se relaciona con distintas organizaciones en los países. Por ejemplo, en México, con estas fundaciones, México Evalúa, el INCO, Libertad, no sé qué dice ahí, otra, las distintas fundaciones y obviamente se acercan de varios opinólogos que van a ser parte fundamental de la estrategia y de periodistas también que les ayudan con esta estrategia que tiene como eje central o quien la coordina es Atlas Network. Aquí es muy conocido los referentes que se dedican a ser parte de esta estrategia. Por ejemplo, el señor Pardinas era el director de Reforma hasta hace poco tiempo y hoy es parte de la campaña de Xochitl Galvez. Carlos Loret, por ejemplo, recibió un premio directamente de Atlas Network. Atlas Network se auxilia también de fundaciones y otras organizaciones internacionales. Por ejemplo, la Fundación Internacional para la Libertad, que es del escritor Vargas Llosa, que fue la fundación que fue a visitar Xochitl Galvez en su viaje a España. También la Cátedra Vargas Llosa está vinculada a Atlas Network y tienen pues ahí sus detonadores, sus agentes que se dedican a lanzar estas campañas. Por ejemplo, Agustín Antonetti, que él es detonador de guerra sucia, ciudadano argentino, líder de la Fundación de Derecha de Vargas Llosa. Entonces es todo un entramado internacional. Aquí el soporte, además de los distintos opinólogos, pues claramente está Latinos vinculado a ello y pues hasta un premio le dieron a Carlos Loret. Entonces, ¿qué denunciamos? Varias cosas el día de hoy. Una estrategia internacional de muchos millones de dólares, esto cuesta, no es gratis, vía Atlas Network para desestabilizar el proceso democrático en nuestro país usando la red social X y otras para generar desinformación, para generar miedo, para tratar de desprestigiar a nuestro gobierno y nuestra candidata. Hay claramente también, y eso lo denunciamos, la intervención de empresas extranjeras con intereses muy particulares, tratar de privatizar o de generar ganancias, hacer negocio en los sectores de su interés. Están obviamente en contra de un Estado fuerte, responsable y ellos buscan el lucro y la ventaja a toda costa. El entreguismo también en esta estrategia internacional por parte del PRI, del PAN y del de cómo están utilizando a su candidata como una pieza nada más de esta gran estrategia para facilitar que esta oligarquía global pasen sobre el bienestar que ha logrado la cuarta transformación en favor del pueblo de México. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué se quiere relacionar esto con la candidata del PRI, del PAN? Pues muy fácil, porque los instrumentos que utilizan el famoso sindicato de Twitter, los mismos que impulsan las tendencias negativas, son los que apoyan a la candidata del PRI, del PAN en sus redes sociales. Son burdos y son evidentes. Y esa es la denuncia que nosotros hacemos. Y bueno, y curiosamente, por ejemplo, hoy acude a la Fundación Internacional para la Libertad, que está vinculada a Atlas Network. Entonces, bueno, pues tenemos varias preguntas para la candidata del PRI, del PAN, porque está siendo partícipe de esta organización, de esta orquestación que están haciendo para tratar de vulnerar, ello sí, nuestra democracia, cuando menos el proceso electoral del 2024. Esa es la denuncia que venimos a hacer el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Acciones concretas. Vamos a presentar a partir de mañana una queja ante el INE, para que no permita que este tipo de estrategias ensucien nuestra elección. Y la segunda, porque así lo amerita y tenemos ya abogados estudiando el caso, haremos una denuncia penal contra quien resulte responsable cuando tengamos ya lista esta denuncia por parte de nuestros abogados. Pero no es nada más tendencias falsas, no son granjas de voz, no. Hay algo mucho más allá, mucho más profundo y que lo hemos visto en otros países y que todo está orquestado a través de Atlas Network, que permite el financiamiento de empresas globales, de agencias de los Estados Unidos y la participación de supuestas fundaciones, opinólogos y medios de comunicación en nuestro país. Eso es lo que queríamos denunciar el día de hoy.